Hoy pasé por la esquina donde di mi primera rima La cosa ha cambiado, la esencia es la misma La experiencia distinta, el punto de vista O las vistas que me miran, sin importar como vista Ahora dicen que me admiran, como la vida Antes se admira del policía, por mi facha me maldecía Me botaba por lo que hacía, pero el mundo gira Ahora me pagan por lo que hago, rapeo y lo satisfago El tombo me saca, se guarda la placa, no me baja el trago Un saludo pa'l sobrino de la vecina que decía que era vago y como halago El real saludo pa'l que estuvo en el asiago Las verdades las vomito, las mentiras no las trago Ni un bocado te pido, de ese plato envenenado Que han probado amigos, que luego han traicionado He contado lo que vivo, pues no quiero estar atado Ni horcado debido a un maltratado Maltratado por sacudirme el estupor y dejar de ser un clon Lo que siento eres fulgor, el hip hop me descubrió El manubrio sacudió, con su fuerza me escutó La mala vibra se expulsó, yeah Y si mañana me muero, fue haciendo lo que más quiero Viviendo a mi estilo, puro y sincero Y si mañana despego y sueno por el mundo entero Fue rapeando a mi estilo, crudo y... Al rap le debo, mucho más que solo dinero Más que una fama efímera, más que un celo, un elevo Le debo, una vida, un anhelo, una mirada Con ganas de intentarlo de nuevo Luego de que mi alma se haga trizas La depresión me dijo, mátate y el beat improvisa Luego de pasar tantas injusticias Después de la experiencia viene la pericia Piensa, tu esencia es toro crux Más que el efecto del frutilux Puso ser llamado artista del lux ¿Cuántos estuvieron en el momento de luz? ¿Y quiénes se quedaron luego del URSS? Sigo siendo el mismo que te rapeaba en el bus Y no interesa si fue una empresa Es un mequitel plus Que nunca nos falte salud, ni tampoco un salud Frente a la luz de desgracias que nos lleva la taúd Y si mañana me muero, fue haciendo lo que más quiero Viviendo a mi estilo, puro y sincero Y si mañana despego y sueno por el mundo entero Fue rapeando a mi estilo, crudo y sin peros Y si mañana me muero, fue haciendo lo que más quiero Viviendo a mi estilo, puro y sincero Y si mañana despego y sueno por el mundo entero Fue rapeando a mi estilo Crudo y sin peros Y si mañana me muero, fue haciendo lo que más quiero Viviendo a mi estilo, puro y sincero Y si mañana despego y sueno por el mundo entero Fue rapeando a mi estilo, crudo y sin peros Y si mañana me muero, fue haciendo lo que más quiero Viviendo a mi estilo, puro y sincero Y si mañana despejo y sueno por el mundo entero Fue rapeando a mi estilo